Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este ya quinto capítulo del programa Envejecimiento Activo y Saludable. ¿Cómo estás, Angélica? Quinto capítulo. Quinto capítulo del programa Envejecimiento Activo y Saludable. Así es, muchas gracias. Ha pasado, pero muy rápido este proceso en el cual compartir, obviamente, primero contigo y con nuestras invitadas e invitados, ha sido un gran aprendizaje, motivación total con nuestros invitados y hoy día también tenemos una gran invitada. Así es, Marcelo, tenemos a una gran invitada, ¿verdad? Y está con nosotros Isolde Peralta, una, yo diría que conocida, y por qué no decir también una gran amiga de acá, de la Universidad de los Lagos. Hola, Isolde, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Angélica. Hola, Marcelo. Un gusto estar por estos lados nuevamente. Sí. Qué bueno, Isolde. Bueno, nosotros quisimos que estuvieras con nosotros principalmente porque yo creo que este programa de envejecimiento activo y saludable que nosotros habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? Antes de que estuviéramos al aire, era para dar a conocer también lindos proyectos de vida y también que el resto de las personas podamos imitar esta calidad de vida que tú has logrado y estar en esta edad tan linda como es ser adulto mayor, ¿verdad? A mí me gustaría que nos contaras cuál es el secreto de estar bien, de sentirte bien y además de proyectar toda esta energía, esta felicidad por la vida. Cuéntanos, Isolde. Sí, bueno, la verdad, yo me proyecté para llegar a esta edad así, digamos, bien físicamente, mentalmente. Felizmente yo aún no tomo ningún remedio porque desde muy niña me gustó mucho el deporte. Yo ya estaba en sexto básico y era muy buena para gimnasia. Siempre estuve un siete, me acuerdo, en gimnasia. Y nos invitaron a jugar en básquetbol en el colegio, la profesora de educación física y yo fui sin saber nada. Y ella inmediatamente me dijo, sí, tú tienes estas condiciones. Y ella me empezó a preparar y al final terminé jugando la selección de básquetbol de la escuela 2. Después, cuando llegué al Instituto Comercial, ahí también estuve dentro de la selección con mucha gimnasia. Y después, cuando entré aquí a la Universidad de Los Lagos, el año ya no me recuerdo, muchos años atrás, bueno, vi la posibilidad, ¿no es cierto?, de retomar todo lo que era gimnasia, deporte, y me integré, pero 100% a la actividad física que había en la Universidad de Los Lagos. Bueno, aparte de eso, no solamente es el deporte y la recreación, sino que es tener una buena alimentación, que es lo que siempre he tratado de hacer, tener una alimentación muy sana, sin cigarro, sin alcohol. Jamás en mi vida me fumaba un cigarro, jamás en mi vida me tomaba un vaso de chop, nada de eso. Pero sí lo paso muy bien y tener buena actitud. Yo pienso que eso también es intentar ser una buena persona, porque todas esas cosas negativas te llegan a ti también. Y si uno encuentra de repente una persona para ahí, mejor retirarse nomás de eso. Pero yo creo que esas son como las cosas indispensables para llegar a esta edad sin mayores problemas de salud. ¿Qué te parece, Marcelo? No, es fantástico escuchando el relato, pero además yo también sé que, además de todo lo que ha contado nuestra invitada, que nos están escuchando a través de la radio de la Universidad de Los Lagos, y nos están viendo por las pantallas de Un Lagos TV, por lo tanto tienen la oportunidad de apreciar lo que está contando, que se ve muy, pero muy bien. Además es activa, muy socialmente activa, del ámbito artístico. Contemos eso también, porque es tan importante. Bueno, yo heredé, creo, de mi padre la parte artística. Mi papito era una persona que amaba la música, el folclore especialmente, y yo me crié también con eso. Entonces aprendí desde muy niña a tocar guitarra, que me fui perfeccionando, y siempre participo activamente en lo que es el folclore, más que nada. Hace tres, cuatro años participé en un festival acá de adultos mayores, y gané el festival. Participé con mi hija y mi nieto, que también les gusta la música y tocan instrumentos, y yo escribo mis propias canciones hoy día, mis propias cuecas. Así que tuve la oportunidad de ganar. Participo también en un grupo adulto mayor que se llama Club de Gimnasio Camp, que participé del Club de Adultos Mayores, que queda al final de Calle Ramírez, que es esa casa. Un día salí a andar en bicicleta, porque también hago mucha bicicleta, kilómetros de bicicleta. Andando en bicicleta me encontré con la casa de adultos mayores, y de ahí ya me empecé a integrar con este grupo. Bueno, y ahí en este grupo también estoy integrando todo lo que parte musical, aparte de hacer ejercicio. Nos juntamos antes, cantamos, le enseño a las señoras a bailar. Soy campeona de cueca también, provincial de adultos mayores, y así estoy formando un grupo igual en la casa adulto mayor, con guitarra, acordeón, estoy enseñando a tocar pandero, guitarra, pero creo, estoy segura, convencida de que el adulto mayor no se puede quedar en su casa mirando la ventana como pasa el tiempo, o mirando el jardín, mirando las flores, que también es bonito, pero uno tiene que hacer otras cosas. Sí, eso es lo que te iba a decir, yo creo que acá que estamos en televisión, que estamos en la radio, y si hay adultos mayores que nos están escuchando, la idea yo creo que es esa, motivarse. La adultez, el llegar a esta edad de ser adulto mayor, no implica solamente quedarse en la casa, mirando televisión, cuidando a los nietos, no. Yo creo que todavía hay vida, hay una linda vida para ir desarrollándose. Y lo que dices tú es esa, la invitación. Hay muchos centros de adultos mayores acá, Osorno, donde se pueden integrar. Yo sé que está la oficina del adulto mayor acá, que realiza hartas actividades. Por supuesto, la unión comunal de adultos mayores que tú mencionas, una gran agrupación, donde hay un gran presidente también, que se preocupa mucho por incentivar todas estas actividades. Y yo sé, Marcelo, que Isolde nos tiene también otra sorpresa. Ellos se van, creo, a Chiloé, ¿sí o no? A ver si estamos postulando un proyecto con fondos gubernamentales para ir a Chiloé. Bueno, la verdad, yo por el hecho de trabajar en la universidad y trabajar en un departamento de manejar muchos proyectos, entonces yo tengo bastante información al respecto. Así que a pesar que no estoy en la directiva del Club de Gimnasia, estoy participando en forma activa en lo que es proyecto. Entonces me conseguí cartas de compromiso, todo eso, y aprovecho de hacerte, Angélica, que tú me estás apoyando con eso. En vinculación con el medio igual me va a apoyar. Me conseguí varias invitaciones allá en Chiloé, en la municipalidad de Castro, la sede de la Universidad de Los Lagos que nos van a recibir igual allá. Hay un fondo de cultura, Hueyiche, que también nos van a recibir y todo. De esas partes que nosotros queremos visitar, tenemos las cartas compromiso y el objetivo del proyecto se llama La Ruta de las Iglesias Patrimonio Mundial. Yo conocía aquí todo lo que hacía la señora Isolde, pero en realidad escuchar así en vivo y escuchar el relato es impresionante. Y estaba pensando en la gente que está escuchando a las personas adultos mayores, la familia, porque todo esto es irrelevante con la familia, en el vínculo con el adulto mayor. Pero me imagino que todas estas actividades, también detrás de la persona o de esta persona tan emergente con tanta actitud, hay momentos difíciles en la vida. Esta actitud es la que hace que sus momentos sean superables. Esto lo pregunto pensando en tanta gente que tiene un problema, que tiene a lo mejor una enfermedad. ¿Qué le podemos decir a esa persona? ¿Por qué hay que seguir luchando? Bueno, yo soy una persona cristiana católica. También voy una vez al mes a una misa al campo. Cada vez que puedo apoyar en alguna misa voy a tocar. Y para mí eso ha sido esencial, como siempre digo. Hice catequesis muchos, muchos años preparando niños para primera comunión. Y mi vida, digo las 24 horas con el Señor. Y eso a mí me ayuda, me ha inspirado mucho. Yo en este momento vivo con mi madre, que tiene 105 años. ¿105 años? Me fui a vivir con ella desde que ella salió al hospital, cuando ya no habían dicho que no había nada que hacer. Y el médico dice, no, ya sea de alta, está bien, qué sé yo. Yo no lo pensé dos veces y dije, me voy a vivir con mi madre. Así que eso ya hace 5 o 6 años que estoy viviendo con ella. Ella está postrada en cama, ya. Somos dos hermanas que estamos con ella. Pero eso me da fuerza, digamos, el hecho de hacer otras cosas, de poder siempre extendiendo la mano. O sea, yo aprendí desde muy niña de que uno como da, recibe. Y eso yo lo he experimentado. Y como buen ser humano, de repente, o intento ser buen ser humano, siempre extendiendo la mano a quien pudiese ayudar. Y tiene que comenzar con uno. Si yo no me quiero, o sea, me hace muy difícil aprender a querer a otra persona. Bueno, y se desprenden de las palabras de lo que dice, que es justamente lo ideal, lo esencial, pero todo lo contrario a lo que el mundo nos ofrece hoy día. Individualismo, exitismo, el consumismo exacerbado, etcétera, etcétera. Así que qué tremendo mensaje. Y no es fácil. Porque una cosa es pensar las cosas y otra cosa es poder hacerlas enfrentando estas tentaciones de no involucrarse, de no comprometerse, de no tener la visión solidaria. Así que yo creo que ahí está la clave, entonces, de lo que plantea. Sí, para mí. Para mí sí es la clave. ¿Y sabes qué? Perdón. La actitud positiva. Yo creo que eso es fundamental. El tener actitud positiva por la vida, por las cosas que hace. Y acá tenemos una experiencia de vida, en este caso una mamá longeva, también de 105 años, que está contigo todavía, que tú la cuidas, y que tienes esa alegría de vivir con ella. Nosotros realmente dignos de imitar. Esa es la verdad. Así es. Y dentro de todas las actividades, ¿cuál serían las proyecciones? Porque esto se le pregunta muchas veces a la persona, y increíblemente hay gente que siendo más joven, o muy joven, no tiene proyecciones claras y no tiene casi sueños. Pero acá yo sé que hay muchos sueños todavía. Sí, bueno, primero que nada, el ejemplo para mis hijos y mis nietos, que mis nietos me adoran, ellos esto, ellos no me dicen abuelita, me dicen Isolde. Y cuando estaban en el colegio, yo corría con ellos la carrera Milo. Y me acuerdo que Marcelito, que ya tiene 20 años, no le creían cuando decían que te acompaña mi abuelita. Mi abuelita. Y mi hija me decía, vayan ustedes nomás. Ella se quedaba sentada esperando, no hay que regresar. La abuelita le podía ganar la carrera. Sí, yo pienso que uno tiene que comenzar por casa, y de ahí dar, digamos, las redes para las juntas de vecinos, participo también, bueno, hago cosas ahí en mi población, enseñando a bailar cueca, haciendo muchas cosas. Pienso que eso es lo que uno, mantener activa uno, la mente, la parte física, eso es importante, y disfrutando cosas positivas. Bueno, aquí se va a poner a pensar, como dices tú, Marcelo, hoy día el mundo está pataparrida, como decía mi mamá, y pedir, yo pido al Señor todos los días, no caer en ese ambiente, no caer en eso. Seguir siendo Lizol, de que de chiquita nuestro padre nos enseñó la importancia que es dar para recibir. Qué lindo mensaje. Claro, ahí está el mensaje, además de toda la actitud positiva que tiene interna, la irradia hacia los demás. Eso sería como una de las claves. Realmente quedamos así como pensando, quedamos como reflexionando, y me imagino que los auditores y los televidentes, de haber una persona tan activa, ahora yo quiero hacer una pregunta, que cuando era chiquitito le decían, no la haga. Eso, esto en los tiempos antiguos. Pero yo creo que hay que hacerla porque, para reflejar aún todo lo grandioso de esta conversación, ¿podemos saber la edad? Yo voy a cumplir ahora en mayo 71 años. 71 años, muy sumamente activa, quienes no la están viendo y están escuchando solamente, se ve muy pero muy joven la señora Isol de Angélica. Lo que pasa también que, yo creo que unos 20 años atrás, había un prototipo del adulto mayor, a los 60 años ya quedaste en la casa, no sé, pues, subir de peso, la falda larga. Yo lo vivía aquí porque yo invitaba mucho aquí en la universidad a mis colegas, al gimnasio, y siempre eran como las mismas, o siete, ocho mujeres más o menos que participaban en todo. Yo una vez pasé una talla con una colega, no voy a dar el nombre, y le dije, la invité al gimnasio, mira yo encuentro que estás como subiendo un poquito de peso, le dije yo así, pero en buena. Y me dijo, pero si yo ya tengo 40 años. Y yo quedé así como para adentro. 40 años de ser una persona joven. Yo dije, entonces, ¿qué queda para mí si yo ya tengo 55? Claro. Ay, me dijo, porque tú serás tú, me dijo, pero yo ya no pienso, me dijo ya en eso. Y yo quedé así como para adentro, así como chuta. Bueno, la edición clase de repente del latinoamericano. Bueno, pero eso es uno de los temas con el cual estamos culminando este programa, la mentalidad. La mentalidad. En la mentalidad está todo. Angélica, llegamos al final, pasó volando literalmente, escuchando un relato increíble y motivador. Pasó volando los minutos. Yo quiero agradecer, Marcelo, a Isolde, que está acá con nosotros hoy día, y invitar a todos los que nos están escuchando y que pudieran también en el próximo capítulo, estar con nosotros también en este proyecto de radio y televisión y hablar sobre el envejecimiento activo y saludable. Así es, muchas gracias. Gracias entonces, señor Isolde. Y ustedes a seguir acompañándonos a través del 107.5 y, por supuesto, en las pantallas de Ulagos TV, sorprendiéndonos con este programa en el cual nuestra invitada, en general los invitados, pero hoy día nuestra invitada, nos ha dejado reflexionando, nos tiene con la motivación a seguir, por supuesto, con toda la energía en este programa. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau.